La mayor evolución de todo el Eclog ¡Combate contra Paul! ¡Ojo de Skiddy! ¡Que para me tardos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada, Pokémon Escudo, Eclog Plus Hoy con todas las aventuras en Galá Recordad que estamos en Ciudad de Artejo Venimos a hacer la mayor huevasío de todo el Eclog Que por cierto, si no os habéis visto, vamos a dejar enlazada la parte de aquí arriba Y si no queréis perderos ninguna huevasío más en el futuro Deberíais darle a suscribiros Tenéis un botón por ahí abajo que pone suscribirse Ahí al lado hay una campanita con la que Youtube os avisa De todos los vídeos que sacamos Y ojo, si venimos de la mayor huevasío posible Hoy os traemos la mayor evolución de todo el Eclog Hoy, si todo sale bien Podremos evolucionar ni más ni menos que 9 Pokémon Tenemos un montón de Pokés que están ahí Al filo para poder llegar al nivel necesario Para evolucionar y hoy esperamos conseguirlo Así que vamos a meternos en materia Que hoy tenemos mucho tajo Y lo primero que vamos a hacer es un eventito Que muchos de vosotros nos lo habéis puesto en comentarios Consistente en hablar con este señor Nos da la manzana dulce Gracias a esta manzana dulce Brody podrá evolucionar a su Aplin a Appleton Pues muy bien Y otra cosita que queríamos hacer aquí Era conseguir un ataque exclusivo con este señor Este es un movimiento muy chulo Boto fuego, boto agua, boto planta Que solo se puede enseñar a los Pokémon iniciales Así que yo le voy a quitar pistola agua a mi Poké Y le voy a enseñar el boto El mío ataca por físico Pero ostras, tengo nitro carga y tengo ascoas Ascoas potencia 40, boto fuego 80 No hay más que pensar Así que antes de salir de Ciudad Artejo Llegó el momento de las dos primeras evoluciones La manzana podría se convierte en un manzanón tanque Y la segunda evolución es algo que estabais esperando Y afro va a ser un Flareon El rey de los infiernos Llega aquí, Flareon ¿Satan va a resolver estos problemas más rápido que lo que se tarda en decir? ¿Vale? Vale Bueno, ya que estamos aprovechamos y metemos el comentario destacado de hoy Que en este caso es de Arceus Que nos cuenta que el pelaje de Flareon Alcanza más de 10.000 grados centígrados Creo que te has pasado un poquito Según la Poké dispone de 1.700 Pero sí, quema Bueno, pero es fuego de su interior A lo mejor el del pelaje se pone todavía más a rojo vivo En cualquier caso no quiero abrazar a Flareon Y por fin llegamos a la ruta número 6 Donde podremos capturar un nuevo Pokémon Pero primero Llegó el momento de enfrentarnos a la entrenadora Random Que no me deja capturar el primer Pokémon de ruta ¿La modero marina te deshacía? Bueno, vale Y te saca un Clefairy Vamos allá con Garra Metal Esto le va a hacer mucha Pupa Y Wampusman ¡Grande! Yo voy a sacar a Max Me he quedado de piedra ¿Y te hace Metrono? Ujo, cuidado Látigo Igneo Lo... Es la primera vez que veo este ataque Es que eres pequeñito todavía Que no pesas mucho Pero dale ¡Wampusman! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pero ojo, cuidado Que ahora viene con que Fable Pues aguantamos aquí con Duradodon Vamos allá ¡Garra Metal! Bueno, esta vez aguantó Se notaba la defensa Nos hace un Metronomo ¡Canon! ¡Canon! Pero el canon original es del siglo XVII Y algunas de las cosas que saciamos ahora Este canon No son de Pachelbel Vale, aguantamos Aguantamos Tienes que ser más pesado Más pesado con Kilogachas Nada, eh Tu burrito de sabareo no es muy pesado No ha comido mucho, eh ¿Esto es en serio? Segundo, cuerpo pesado de Aria Ojo, que te aguante Que Fable, eh ¿Qué hace el Metronomo? Por favor, Alucas ¿Qué será esta vez? Algo eléctrico, algo eléctrico ¡Tramparrucas! Ya estás aquí No te va a hacer mucho daño Ya ve Yo voy con Garra Metal Y en principio Este que Fable Deberíamos decirle Bye, bye Vamos allá Tenlas, cuerpo pesado de Aria Y que Fable también Adiós Hasta luego, Luca Y ojo, cuidado Que Petardo y Wendy Me acaban de subir de nivel Y eso solo puede significar una cosa ¡Oh! La buena silla de mi Rionu ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Yan, yan, 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 yan Ojo, cuidado Que quiero aprender esfera aural Y ahora sí que sí Llegó el momento Del primer Pokémon de ruta Voy a ir a por este Helioptil Pues yo también me voy a por el mismo Y yo también Aria utiliza Nitrocarga Y te hace un Datruino La paralización Vamos allá Con residuos No Vamos allá Con la Superval Habéis suerte Por favor, crucé Venga Uno Dos ¡Uno! ¡Dos no! ¡No, maldita sea! Terra temblor ¡Luuu! 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 ¡Huliga, huliga, no! Tengo miedo Tengo miedo Carga parábola ¿Qué es esto? ¡Y me quita vida! ¡Eeeeh! ¡Terra temblor! No sé por qué saca para acá Y Javier No entiendo nada Mi cabeza hoy hace cortocircuitos La caja y la dejas en rojo Aria, esto puede suponer tu Pokémon de ruta ¡Uno! ¡Dos! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡God! ¡Me hace voltio, cambio! Chavales, vamos con niebla clara Porque está poniendo peligrosa la cosa ¿Y a ti te has acabado de hacer un ataque? ¿Un terra temblor? ¡Vamos allá con la siguiente Super Ball! A ver si suerte ¡Noooo! ¡Es que ni lo intenta! ¡Es que ni lo intenta! ¡Horreros a trabajar de una vez, hombre! ¡Ojo, ojo! ¡Que me hace terra temblor! ¡Cambio! Acaba de meter a Moon Me hace carga parabólica En principio no debe hacerme mucho daño ¡Vamos allá con Super Ball! A ver si yo tengo suerte ¡Uno! ¡Noooo! ¡Pero qué pasa! Creo que está pasando aquí, por favor Un poco de cordura Aria Hacemos una Super Ball ¡No! 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 ¡Se acaba de suicidar! ¡Se acaba de suicidar! Pues adiós Pokémon de ruta Lo siento Vamos allá Tras mi F Vamos allá con la Super Ball de Aria ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No Pokémon Ergonoboete! Pero para Aria ¡Y ojo Brody! ¡Por qué tenemos la primera evolución por mi parte! ¡Más mal estaba emocionando! ¡Me encanta! Tu burrito de esa manera se va a convertir en todo un caballo percherón ¡Madre mía! ¡Llegó mi terror! Menos mal que ya tengo un planta para contrarrestarlo ¡Maldita sea! ¡Tierra, trágame! ¡Y ojo! Aquí el primero que te ruta ¡Que son tres Ultra Balls! Chavales Toca el momento de infiltración ¡Vamos allá! ¡Que había aquí un brilli brilli! ¡Y es... ¡Tos huesos raros! ¡Y la MT de aquí es... ¡Ala de cero! ¡Y el brilli de aquí es... ¡Caramelo raro! Tenemos que ser más sigilosos ¡Para cabrón! ¡Deja de mirarme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Va va! ¡Peleo yo también! Mirad que cara tengo de alegría Mirad que ya me cosé ¡Lol! Pero gracias a maduración Me curo con una valla cidra ¡Artista! Yazo Málico ¡Ahí estamos! ¡Hazido Málico! ¡Vamos! ¡Lo hemos tejado! ¡Ojo de Kitty! ¡Pues 5 de vida! ¡Urgencias! ¡Urgencias! ¡Yo bailo un psicorrayo! ¡Pero nos recuperamos gracias a la valla cidra Que acabamos de recuperar con reciclaje! ¡Grande! Aria hace un beso drenaje Bueno, este Thron debería... ¿Pero qué le pasa? ¿Qué ha pasado? Y usa desquite otra vez No oigo nada Peligro tiene desquite Venga, otro beso drenaje, por favor Me vuelve a hacer una llave con sed Golpe quítico Mientras tanto me lo acabo de cargar ¡Bien! Hacemos reciclaje Sigue, sigue, sigue Curamos gracias a la valla cidra Y así todo el rato Así todo el rato Vuelvo a hacer reciclaje Vuelvo a hacerme desquite Madre mía Maduración Nos curamos con la valla cidra Y me hacen allá de coser Ahí aguantamos ¡Qué grandioso tanque! Y vamos allá con el ácido málico Y adiós, Thron Y ojo, cuidado Porque a mí también me ha subido el nivel Olo y Gamilén Y eso significa también otra evolución Vamos allá, ¿no? Y ojo Que tenemos evolución Por dos Porque yo voy a tener Un todopoderoso Silvion Y yo voy a conseguir por fin Y bueno, chicos Ya que estamos haciendo evoluciones Creo que ha llegado el momento, ¿no? Sí Vamos allá Vamos con la siguiente evolución Y Lila Se va a convertir en una todopoderosa Ninetales ¡Qué emoción, tío! Siempre quería tener un Ninetales ¡Ay! Es muy bueno, ¿eh? Vamos allá a la infiltración Y ya Tiene que ser ¡Wow! Yo también Y la MT esta es Escavar ¡Qué bien me viene, por Dios! Y a mí Claro Y este combate nos toca comernoslo sí o sí Artista grillado Daniel Aunque podría llamarse Dalí Te desafía ¡Aaah! ¡Saca el coffee! Vamos allá con Garra Metal Y evitemos que nos envenenen Yo le hago chispa Y ¡Wow! ¡Y encima paraízao! Bravo, 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 bravo ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos, Garra Metal! ¡Creo que está bien rico! ¡Adiós, coffee! Y yo voy con la segunda chispa Y esto ya debería de estar Bye, bye ¡Hasta luego, cofín! Bye, bye Y picolísima Y ahí está El estreno de mi petardo Contra este sudobodo ¡Vamos allá! ¡Tú que sí! ¡Lul! Y aguanta porque tendrá robustez Pues no puedo, ¿eh? Voto agua No le quita tanta vida como me gustaría, ¿eh? Avalancha No, no, no te va a hacer ¡Ostras! ¡Que no me va a hacer! ¡Que no me va a hacer! ¡Que no me va a hacer qué! ¡Que no me va a hacer qué! Ahí está Segundo voto agua Y adiós sudobodo Tranquilos, tranquilos Esfera oral por dos ¡Y adiós sudobodo! Y ojo Que Pepito acaba de subir a nivel 30 también Sí que Pepito está listo para evolucionar En una preciosa Gardevoir Menudos equipazos lo estamos haciendo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Así que por fin Llegamos a Pueblo Ladera Siempre me ha parecido tan mexicano Hola Miguel ¡Hola! Y con su primer gimnasio exclusivo Y chavales, llegaron las verdaderas curvas peligrosas del episodio Combate contra Paul Toca pegarse de tuñas Empieza con Cramoran Ahí estamos Chispita y One Punch Man Me usa picoteo Iba a preparar una cena de picoteo Bueno, no te voy a fijar Vamos allá con mis chispas Y hasta luego Cramoran Vamos allá Moon Que te toca enfrentarte A este Silly Cobra Tú no, tú no, tú no, tú no Tú sí Pues yo he sacado a Mitrisil, ¿eh? Vamos allá con voto agua Be water my friend Y madre mía Ay, loro, segundo One Punch Man Como Cristiano Ronaldo Toco cuidado que me deslumbra El muy asqueroso Me ha paralizado Pero vamos allá con ácido málico Es súper eficaz Y adiós Silly Cobra también Adiós Chao, guampina Voy a hacer una jugada arriesgada En vez de a Max Man Voy a sacar a Aram A ver si sube de nivel de una santa vez Yo saco a Marilu Frente a este bicho Pataleta Es que no subo de nivel ¿Por qué no subo de nivel? Maldito sea Vale, que lo has reventado Yo voy con Tajo Umbrio Y me aguanta Basta impacto Y adiós Toxel Y ojo, cuidado Que llegó el turno del starter Hola, hola Hola Yo voy a seguir luchando Me quedo aquí Con mi Larvitar Y Nitro Carga Te hace Nitro Carga Aguantas bastante bien Aria hace una pataleta Y le quita la mitad de la vida No pasa nada Yo voy con voto fuego Vamos a quemar a este Twikey Me hace Karol Aguantamos bastante bien Bien, pataleta Pataleta, pataleta, pataleta Pataleta, pataleta Y adiós, Rabu Venga, un beso Voy allá con mi last voto fuego Y adiós Ahora hemos subido a nivel 30 Quítate Que está la cámara Mi Aram se está haciendo mayor Por fin va a ser un Larvitar Así que Larvitar se convierte en Pupitar Y así en todo lo alto lo dejamos por hoy Pero antes, como siempre, dos cositas La primera vez es que tenemos Twist Tenéis puesto enlace en pantalla ¿Por qué es tan importante? Porque después de este estreno Estaremos en directo en la plataforma morada Y la segunda de ellas es recordaros Que si os ha gustado este episodio Le dejéis un enorme me gusta Para que Youtube se entere Y nosotros también Y si aún no estáis suscritos Podéis suscribiros Tenéis un botón justo en medio de la pantalla Para uniros a la familia de petardos Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!